La verdad que esa mañana la gente de Zapereña informó que venían con un chiquito ahogado, que preparáramos la guardia, pero la verdad que no sabíamos que venían, sabíamos si venía un chiquito ahogado porque tenía un problema respiratorio o un ahogado por inmersión. Bueno, lamentablemente era un ahogado por inmersión, que a veces los casos son peores. El chiquito llegó en la ambulancia acompañado por el doctor Grosso, que según él nos relató, como dijiste, había hecho un paro cardiorrespiratorio y que lo tuvo que reanimar. El chiquito llegó hipotérmico, pero respirando por sus propios medios y con buena frecuencia cardíaca. Cuando lo revisamos tenía técnicamente para nosotros un montón de rales, o sea, el chiquito se había broncoaspirado cuando se había caído el agua y parecía tener un golpe en la frente. Acá con el equipo de enfermería, que se movió muy bien, y junto con la doctora Sonego, bueno, hicimos lo que había que hacer en estas circunstancias. Se acondicionó el pacientito y cuando estuvieron dadas las medidas, se lo trasladó en ambulancia hasta el hospital de niños y hasta lo que tenemos entendido, el chiquito está evolucionando favorablemente. Siempre después de alguna asfixia por inmersión, nosotros tememos a lo que se llama el síndrome de cuasiahogamiento. O sea, los pacientes que casi se ahogan, y después empiezan las complicaciones dentro de la semana, que pueden ser neurológicas, respiratorias, renales, etc. O sea, que el chiquito seguramente debe estar en observación todavía. Todavía ahora en la mañana nos llamamos para ver cómo anda, pero venía evolucionando favorablemente. ¿Qué situación, digo, absolutamente delicada? Afortunadamente había todo un equipo aquí en el hospital preparado.